Música Saludos y bienvenidos a otro episodio de una cita en el colaboratorio. En las últimas semanas y en los pasados episodios hemos estado llevando una conversación sobre un tema candente ahora mismo en Puerto Rico, que es el tema de los alquileres a corto plazo. Hemos tenido la oportunidad de hablar con representantes desde el lado corporativo, como Carlos Muñoz de Airbnb, con personas que abogan por las comunidades y por el tema que es una crisis actual del desplazamiento, como Ariadna Grodow de Ayuda Legal. Y también con empresarios puertorriqueños que aunque sí entienden que hay unos temas para atender y unos retos en las comunidades, han aprovechado esta actividad económica, como los de Joy State, Carlos y Saimara Ávila, que nos acompañaron en el último episodio. Hoy tengo el placer de tener aquí junto a mí al portavoz del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerrame. Un buen amigo, bienvenido. Gracias a ti, Alan. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Un privilegio estar contigo aquí en Fundación por Puerto Rico y tengo que decir que me encanta tu guayabera. Gracias. Está poderosa. Es uno de los staples de estos episodios, las diferentes guayaberas. Una de las razones por qué te invitamos, yo creo que es importante, dentro de la Legislatura Municipal de San Juan, que es el municipio, yo creo que es donde más ha afectado, de tanto manera positiva como negativa, este tema de los alquileres a corto plazo. Lo de San Juan y sé que introduciste una medida legislativa, pero antes de entrar a los temas serios, a nosotros nos gusta aquí romper el hielo con algo bastante divertido y yo le llamo el triple play. Te voy a hacer tres preguntas y me tienes que decir lo primero que te viene a la mente, y no te preocupes, no son preguntas malas, tienen que ver con la economía desde el visitante, que es el tema que impulsamos aquí en Fundación por Puerto Rico. ¿Cuál es tu spot de turismo favorito en Puerto Rico? Cabo Rojo. Combate. El primero que lo dice. Old school. Me gusta, old school. Ese es el mío, para mí hay muchos balnearios hermosos, para mí el balneario Combate es priceless. Importante. Segundo, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita, carne de guisa con arroyo de bichuera. Y si se la hace mi abuela, mejor. Como dice la canción, esto no es ensaladita, la hay. Hay unas rajaguacate. Y una rajaguacate es importante. Y por último, ¿tu artista favorito de Puerto Rico? Mi artista favorito de Puerto Rico, ahora mismo, wow, tenemos mucho. Te diría, te diría, te diría, que, voy a decirlo, ¿por qué no? Me gusta mucho lo que está haciendo Bad Bunny. Me gusta haciendo lo que está haciendo Bad Bunny. Es importante entender que lo que Puerto Rico tiene para ofrecer dentro de la economía del visitante, mucho más allá de la playa y mucho más allá de las áreas turísticas, la gente sale y se mueve a través de la isla. Y ese flujo de capital, yo creo que es algo importante siempre que vayamos a mirar las situaciones que pasan en nuestro país desde la perspectiva legislativa como tú. Ahora sí vamos a los temas serios. Y para ir dándole contexto a esta conversación, Manuel, ¿cuál para ti son los beneficios, retos, oportunidades y peligros que el tema de los alquileres a corto plazo brinda a las comunidades en este contexto de San Juan? Mira, yo creo que la conversación tiene que darse desde un punto de vista un poco más pragmática. Yo creo que los alquileres a corto plazo han llegado a solucionar algunos problemas y naturalmente como toda economía que se implementa en el caso de San Juan y en Puerto Rico, pues traen otros retos o otros problemas. Yo recuerdo cuando antes de que llegaran los alquileres a corto plazo, los famosos Airbnb y se diera el boom, teníamos en Puerto Rico, con la crisis mobiliaria y hipotecaria, para allá para el 2008-2010, una gran cantidad de personas que o perdían sus casas, eran reposeídas por los bancos, muchas de esas residencias se convertían en estorbos públicos, muchos edificios abandonados, sobre todo en áreas que tradicionalmente eran bastante concurridas en San Juan, como el área de Santurce, el área de Río Piedra, partes de Atorreis, recordemos igual, yo era muchacho, era estudiante de escuela superior en aquellos tiempos, ver edificios en la milla de oro, durante esa crisis que estaban cerrando, edificios y pisos que no se ocupaban en oficinas y era un reto que había en la economía puertorriqueña para allá, para esa segunda, a principios de esa segunda década del siglo XXI. Y naturalmente la llegada de los alquileres a corto plazo, pues, brinda una oportunidad, sobre todo a muchos empresarios puertorriqueños y a muchos jóvenes. Yo me he encontrado con, ahora analizando y estudiando y escuchando gente con distintos puntos de vista, la gran mayoría de los dueños de alquileres a corto plazo son jóvenes que heredan residencias de sus abuelos o de sus padres, algunos que las administran viviendo en la Florida y es una realidad y es una economía que, y muchos jóvenes empresarios, pues, vienen a administrar o es la parte de lo que heredan como residencia, etc. Y eso, pues, es bueno. Yo creo que no podemos generalizar cuando venga una persona, un inversionista o los famosos ley 22 que compran un lote grande, compran una inversión millonaria y pues lo deciden remodelar y cambiar el concepto. Ahí entramos entonces en otro asunto de gentrificación y desplazamiento. Acaparar propiedades, que es una realidad y es un asunto, que es otro asunto que podemos discutir, que es la falta de residencia asequible, sobre todo en San Juan. Pero en cuanto a los alquileres a corto plazo, creo que eso llegó. Ahora, con esa nueva tendencia, con esa nueva economía e industria que llega a Puerto Rico, pues, igualmente a nivel mundial se convierte en una situación, número uno, porque le hace una competencia al frente a la industria hotelera. Y la industria hotelera es una industria muy poderosa, sobre todo en las capitales del mundo, que siempre está ahí y, pues, se convierte en un reto. Y lo segundo que tenemos con esta situación es que, ¿cómo tú reglamentas y garantizas que las personas que vienen a Puerto Rico, los turistas, cuando llegan aquí, sepan las cosas que pueden y que no pueden hacer cuando deciden establecer una relación contractual de un contrato de alquiler a corto plazo? ¿Nos puedes dar más contexto? Estábamos hablando fuera de cámara, experiencias también tuyas cuando vas de turismo a otros lugares. Pero para mí es bien interesante entender qué es lo que tú ves que pasa en Puerto Rico, donde no necesariamente está bien claro lo que se puede hacer y no se puede hacer. Porque si nosotros empezamos a analizar las conversaciones y los puntos de vista de las comunidades y algunos políticos, son las quejas y los problemas que traen estos visitantes que pernoctan en un alquiler de corto plazo. Mira, volvemos, a mí me parece positivo que vengan más turistas a Puerto Rico, no solamente de los Estados Unidos, vengan personas de Europa, de Centroamérica, hermanos dominicanos que vengan a visitar la isla a Puerto Rico. Puerto Rico tiene uno de sus principales activos ahora mismo y el principal, la exportación más grande que está dando Puerto Rico, por lo cual se está conociendo, es por su música. Y hablábamos ahorita, te dije, uno de mi artista favorito, pues la música que está haciendo Bad Bunny, por lo que está llevando a Puerto Rico a otros niveles y la gente está empezando a mirar la isla y pues se convierte en trending topic, la gente quiere visitar. Y yo creo que la situación que estamos teniendo, que es la razón por la cual yo he decidido erradicar en la legislatura municipal, la creación del código de reglamentación de alquileres a corto plazo. Porque cuando yo he tenido la oportunidad y el privilegio de viajar a otras jurisdicciones, donde me he quedado en short-term rentals, alquileres a corto plazo, yo desde que entro la puerta, desde que pongo la combinación en el candadito para sacar la llave, para poder entrar a la residencia donde me voy a estar hospedando, ya yo sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Entonces, como vemos muchas ocasiones que se fomentan estos descontroles, desórdenes en algunas comunidades, particularmente en áreas que no son las típicamente turísticas de San Juan, fuera del viejo San Juan, fuera de Condado, quizás de Santurce, partes de Atorrey, ya más al sur de San Juan, área de Puerto Nuevo, Caparraterras, el área de lo que es Santiago Iglesias, Cupey, Caimito, más al sur de Atorrey, Morcelo, donde hay alquileres a corto plazo, donde hay gente que decide alquilar, cuando tú ves en la descripción en la página web, te dice que estás a 15 minutos de la playa, 12 minutos del viejo San Juan, estás a 5 minutos de centros comerciales, y la persona que alquila dice, contrario, o sea, yo estoy acostumbrado a manejar 20 o 15 minutos, o hasta media hora, para ir al centro comercial más grande, o a ir a un Costco, un Walmart, cualquier tienda de estas mega tiendas a hacer compras normales, como hacemos nosotros aquí en Puerto Rico, pues cuando esa persona viene, piensa que todo el área donde está es turística, y yo creo que eso me parece que es bueno reglamentar la industria desde el punto de vista que el visitante que llega entienda que puede y que no puede hacer, y me parece que eso es el principal problema con el cual yo me encuentro cuando converso con líderes comunitarios, con personas que me dicen, mira, yo no estoy en contra de los Airbnbs, si yo me quedo en Airbnbs, de hecho, mucha gente dice, yo el killer vive en Rincón, en Cabo Rojo, en La Palguera, en Culebra, en Vieques, pero si tan siquiera supieran los controles, tú no puedes tener la música alta a las 12 de la noche, los ruidos, sobre todo la cantidad de personas que se hospedan en una residencia, a veces vemos que tenemos tres cuartos, ponemos en la descripción, en el web page, que se pueden quedar en tres cuartos nueve personas, pues, y siempre hay un sofá que alguien dice, pues yo me quedo en el sofá en la sala, pues esas cosas, que se puede y que no se puede hacer, yo creo que me parece que es lo principal, en la legislatura municipal, porque tengo también que decirlo, se erradicó un proyecto de administración para establecerle un tax a los alquileres a corto plazo, y esa es una reglamentación de ordenanza prácticamente bien parecida, por no decir similar, a la reglamentación que se probó en el municipio de Dorado, donde establecen una cuota, un impuesto a los alquileres a corto plazo, tanto a nivel municipal. Esa conversación tuvo dos vistas públicas en la legislatura municipal, tuvimos un día al componente del gobierno municipal, igualmente al gobierno de Puerto Rico, y otro día en otra vista pública tuvimos a los dueños de alquileres a corto plazo, y tengo entendido que la legislatura municipal trabaja en un lenguaje, está trabajando en un lenguaje en consenso, para poder tener una medida que pueda ser favorablemente aprobada en la legislatura municipal. Antes de seguir con el tema de la legislación, porque yo creo que parte de esta conversación iba a ser interesante ver los paralelos y la diferencia del proyecto que presentaste y lo que se está trabajando en la legislatura municipal con el 1557 de la Cámara y ver si esto es un problema que podemos atender a nivel isla o tiene que ser de diferente. Mencionaste el tema de vivienda asequible. Para nosotros aquí en la Fundación es un tema bien importante porque entendemos que es multidimensional y tiene diferentes factores. Nosotros llevamos a cabo un estudio con nuestros partners Nalcap para atender el mismo y fue lo que nos llevó a este tema de los short-term rentals. Y también dentro de lo que estabas hablando y exponiendo, mencionaste algunos barrios, y lo que lo quiero llevar es un poco a la conversación pública que se está dando. Sabemos que en lugares como Viejo San Juan, en la calle Loíza, en lo que es condado, se habla del tema de vivienda asequible y de desplazamiento. Pero quisiera saber, porque tú tienes un insight, ya que tu trabajo en sí es hablar con líderes comunitarios, ¿cómo si se ve un balance entre esta actividad y las personas que viven en esta comunidad? ¿Estás viendo que los mismos que vivían antes son los que están abriendo Airbnbs? ¿O de verdad tú ves ese problema palpante en estas comunidades? ¿Y cómo el municipio y la legislatura, porque obviamente tú trabajas en equipo, está atendiendo estos temas? Mira, yo creo que tenemos que entender algo que me parece que es importante que se elabore y que espacios como este proveen para ello. Las civilizaciones y las ciudades no necesariamente son permanentes en su estructura o como las conocemos. Te puedo decir, el San Juan de hoy no es el San Juan de hace medio siglo atrás. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos meses dimos una batalla bastante grande para reclamar el espacio de un parque en condado. Y cuando yo me di la tarea de buscar las ordenanzas que aprobó Doña Felisa Rincón de Othiel, con Don Luis Muñoz Marín de gobernador, pues la avenida Ashford y como vemos el San Juan en el área de Ocean Park, el área de condado, no era lo que es ahora. O sea, las comunidades, las ciudades cambian. Antes eran casas, no los edificios. Donde estamos ahora mismo, aquí esto era otro concepto. Al frente están construyendo un parque, que en un momento fue un hospital, el Hospital Minilla. Y las cosas van cambiando y se van moldeando dependiendo de las necesidades de las generaciones que van ocupando los espacios en las sociedades. Y eso me parece que es importante decirlo. Donde ahora mismo ubica el principal centro comercial de Puerto Rico, Plaza de América, en los años 40, en los años 30, era una gran vaquería. Y las cosas van cambiando. Y yo creo que es importante que entendamos eso. Muchas veces hablamos de conceptos de gentrificación, desplazamiento, a la menor provocación. Y creo que es importante tener un poco más de conocimiento en cuanto a ello. San Juan tiene un problema y Puerto Rico tiene un problema y es algo ya global, de falta de residencia asequible. La burbuja hipotecaria que nos arropa en Puerto Rico y en los Estados Unidos es un asunto real. Hace unos días yo estaba en una comunidad y conversaba con una residente que me hablaba del problema de vivienda asequible desde el punto de vista de personas adictas que se rehabilitan y pasan por algún programa de desvío de AMSCA, pasan por algún tipo de programa de sus problemas de salud mental y cuando salen a la sociedad o pasan el problema o sean de alta, se encuentran con el problema de que no hay residencia para vivir, no hay residencia asequible y se convierte en personas sin hogares, sin hogarismo sigue aumentando y eso es un problema real que tenemos desde ese punto de vista. Lo vemos también en los jóvenes, un poco más jóvenes que nosotros porque ya tú y yo pasamos esa curva de los 20 aunque nos creemos jóvenes todavía y perreamos hasta abajo también de vez en cuando. Tú tiraste más bono al principio. Yo me imagino que tú hubieses tirado un gran combo o algo más así, más tu estilo, pero la realidad es que personas jóvenes de 27, 28 años que se gradúan de bachillerato, que estudian, que se llevan hasta las costillas y en préstamos estudiantiles hay un problema de residencia asequible en ese mercado. O sea, tenemos el renglón que me trajo a esa señora ese ejemplo que me lo llevé en la mente y todavía lo sigo trabajando de personas que se dan de alta por asuntos de adicciones y por problemas de AMSCA, tenemos asuntos de los jóvenes y tenemos asuntos de los adultos mayores, que es otro renglón. O sea, cuando tú vienes a ver, tenemos prácticamente a toda la sociedad, a todas las generaciones padeciendo el mismo problema y eso es una situación que se tiene que atender. ¿Cómo se atiende? Y yo estoy trabajando y aprovecho aquí el espacio, estoy trabajando un proyecto que ha funcionado positivamente en Filadelfia. Filadelfia es una gran ciudad, reconocida, tiene un problema también de baja natalidad en el sentido de que escuelas públicas han tenido que cerrar. Por ese ejemplo, los que nos están sintonizando, sabemos que Puerto Rico los pasados 5, pasados 10 años ya diría yo, pues llevan un proyecto de cerrar escuelas porque no hay la matrícula que había quizás a finales de los 90 o a principios de los 2000, la tasa natalidad ha ido bajando y pues se ha convertido en una situación de que escuelas, pues para reducir costos en el departamento de educación, si eso funcionó o no funcionó, lo podemos analizar después, pero esa es la realidad. Tenemos ahora mismo en muchas comunidades escuelas cerradas, escuelas que están en desuso y hay un proyecto, de hecho hay hasta fondos, hay una propuesta de fondos federales interesantísima que estaba evaluando antes de ayer para convertir escuelas cerradas en residencias asequibles. Y hace poco salió una noticia, creo que ayer mismo sobre cómo personas sin hogar están entrando a estas escuelas abandonadas y están pernoctando. Y en el caso de Filadelfia, este grupo es una entidad privada, adquiere la escuela, se la quiere el gobierno de Filadelfia a la ciudad, se la dan y la convierten en una escuela, en un área de residencia asequible dirigida a millennials. Y es un concepto, es un espacio bien parecido a el que estamos aquí, bien moderno, ajustado para personas, jóvenes millennials que necesiten una residencia, es temporera y se convierten en espacios que estaban deshabilitados, que estaban en desuso, que tienen los mismos problemas que tienen muchas escuelas cerradas en Puerto Rico, de falta de mantenimiento, de falta de atención de ornato, que se convierten en hospitalillos, que se convierten exactamente en personas sin hogar que entran a donde ellas buscando donde tener un techo para no mojarse y para poder dormir de una manera un poco más digna que dormir en la calle. Y es una realidad que tenemos que enfrentar. y yo pienso que ese proyecto en San Juan puede funcionar, puede funcionar viabilizándolo allí y puede funcionar viabilizándolo en el Paseo de Diego, que es un área que volvemos a lo que dije al principio de la conversación en este tema, cuando tú y yo éramos chiquitos lavamos fuera del aire, yo recuerdo mi mamá cuando yo tenía seis u ocho años, en los back to school, yo era, mi mamá era estudiante de educación en la facultad de educación de la Yuping y nosotros íbamos con mi hermana a Topeca, a Capri, Humberto Vidal, a la Plaza del Mercado, a comprar telas, a comprar el back to school, como tú dices, era donde más económico usted iba, a finales de los noventa, antes de la explosión de Humberto Vidal a comprar el back to school, era en el Paso de Diego. Y usted iba a hacer los truques de libros, porque usted iba a vender los libros usados y comprar. No, mamá llevaba, me llevaba la mochila llena con los libros de matemática, de inglés, de español y así mismo los cambiábamos. Había librerías ahí donde se compraban librerías a nivel de, de hecho, todavía hay una educativa, la librería educativa que está ahí en la Muñoz Rivera en un momento estuvo en el Paso de Diego. Así que vemos cómo ese espacio cambió. Y fíjate que allí funcionaría porque Río Piedra tiene todo. O sea, Río Piedra es un espacio con todo quizás lo que no tiene Santurce u otras áreas. Ahí tú tienes una estación del tren urbano directamente que te deja en el casco de Río Piedra, frente por frente a la entrada del Paso de Diego donde también ahí está el sesgo de Río Piedra, etc. Tienes un estacionamiento debajo de la plaza de la Convalescencia, un multipiso que se puede utilizar, que está disponible, que está apto. Tienes el principal terminal de carros públicos ahí en Río Piedra. Una de las lecciones importantes que nosotros aprendimos durante el proceso de investigación del Research Paper con NALCAP de vivienda asequible es que lo que se debe fomentar son espacios dinámicos donde las personas puedan vivir, trabajar cerca, que tengan que caminar y es un poco diferente a toda la planificación de Puerto Rico donde vemos estas urbanizaciones grandes, donde casas con patios grandes, uno tiene que guiar a todos los lugares y lo que estaban mencionando era... Porque, perdóname, fueron urbanizaciones construidas en la época de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y esa generación tenía un concepto distinto de residencia al que tenemos las naciones milenial, las naciones Z, las modernas, es otro tipo de necesidad. Y es un modelo de planificación que viene también desde los Estados Unidos con los famosos Levitown, por eso se llama Levitown en Puerto Rico, es un modelo que es un copy-paste acá, pero lo que mencionas de Río Piedra me parece muy interesante porque es ese canvas que ya de por sí está diseñado a que sea ese lugar dinámico donde hay esa masa crítica y al final del día para el municipio es más barato porque tienes que guiar menos para recoger la basura, tienes todo bien cerca y es interesante y qué bueno que estén pensando en un proyecto para volver a darle vida, yo sé que también el alcalde y su equipo está trabajando en el paseo de Diego y creo que la apuesta donde debemos estar que también ha entrado a esta... Y yo creo que el alcalde no es de mi partido y eso no viene el caso en esta discusión, están haciendo cosas positivas, y es bueno también reconocer los esfuerzos de otras administraciones, Carmen Yulín hizo sus asuntos también en Río Piedra que funcionaron, Jorge Santín igualmente, la primera vez que se escucha hablar de Río Piedra una transformación cuando soy la alcalde y la alcaldesa, pero todos esos proyectos incluyendo el actual, pues usualmente se quedan en unas maquetas bien bonitas, unos conceptos bien bonitos y bien idealistas, pero en la práctica pues fallan un poco y yo creo que cuando hablemos de Río Piedra y te dije esos asuntos que tiene positivos, pero el principal que tiene en la universidad, entonces yo, y este espacio se presta para eso y yo sé que tú también has tenido la oportunidad de viajar, a mí me encanta caminar por Nueva York y una de las cosas más chulas que uno puede hacer si visita Nueva York es caminar por el área de Soho en el medio de Manhattan, tú no te das cuenta cuando tú estás entrando a la Universidad de Nueva York, a New York, tú no te das cuenta porque tú estás caminando bloque tras bloque tras bloque, viendo, conociendo, entrando en la tiendita, caminando, haciendo lo que hacemos una cuando viaja, lo que hacen los turistas cuando vienen a Puerto Rico al mente, tú te das cuenta que estás en NYU cuando ves los banners en los letreros, yo digo, ¿por qué? y esto va a ser controversia de alguna gente, pero yo soy así, ¿por qué la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en el área que divide Río Piedra, la avenida Gándara, ¿por qué tenemos unos portones ahí? si queremos integrar la universidad y garantizar proyectos de residencia asequibles, garantizar que haya, que los estudiantes se integren a lo que es la universidad, que lo que divide la Gándara entre donde está Copu, educación, la escuelita elemental, que ahí estudió mi hijo pequeño en la Universidad de Puerto Rico y igualmente al otro lado tienes la UHS, tienes la Vila Mayo, tienes, integremos eso, o sea, tú puedes convertir, ahí tú dices un término correcto de planificación, pues la avenida Gándara puede ser una avenida para caminar y cruzar desde el casco de Río Piedra donde ya está lo que es la Plaza del Mercado, el Paseo de Diego, buenos negocios como el Boricua que están allí, pues tú los integras a la universidad, hacer la universidad parte de ese proyecto y yo creo que ese es el modelo a mi manera de entender como yo lo proyecto y lo visualizo que pudiese funcionar para integrar la universidad a Río Piedra y Río Piedras a la universidad porque siempre se habla que el principal activo, el principal proyecto que tenemos es la IUPI, yo estoy de acuerdo pero la IUPI también tenemos que integrarla más a la sociedad, adaptarla un poco más a los tiempos y yo creo que si viabilizamos ese proyecto y yo sé que eso es controversial, lo de los portones lo digo, buenas maneras de integrarse, tenemos el principal activo con matrícula, con estudiantes, con jóvenes pero cada vez son menos los estudiantes que pasan y estudian sus cuatro años de bachillerato o de grado asociado o hacen una maestría que llegan a tener la oportunidad de cruzar a Río Piedra porque no es atractivo porque obviamente está vacío, está desolado, se convierte en un área de antecedencia criminal, pues vamos a integrar los conceptos. Hay una barrera, hay una barrera. Los puertones es una metáfora para la barrera que pasa. Pero yo creo que es bien importante y antes de movernos al tema de legislación que los proyectos y las ideas tienen que implementarse y eso conlleva un cambio de mentalidad y ver la situación multidimensional y ver que no es tan solo una persona que va a arreglar todo sino la integración de la comunidad, sector privado, universidad, política pública, que es lo importante. Ahora quiero volver a que nos cuentes un poco sobre tu proyecto pero desde el contexto y una de estas conversaciones que estaba teniendo con Carlos de Airbnb nos menciona lo complejo que puede ser que cada municipio en Puerto Rico tenga una ordenanza específica para manejar y reglamentar los alquileres a corto plazo. En nuestro caso y hablando del PS1557 nosotros estamos a favor que exista un marco legal donde esta industria pueda crecer responsablemente estamos en contra de entes tanto personas y corporaciones que acaparan estas comunidades porque nosotros entendemos que la economía del visitante y el dinero que trae el turismo es una oportunidad para que las comunidades entren y empiecen a acumular un poco de ese capital que no se quede en pocas manos una de las cosas que tenía el P1557 es el tema del permiso con OCPE cualquier empresario sabe lo complicado y el dolor de cabeza que traje con OCPE pero fuera de cámara me están mencionando que tú tenías una solución de cómo podía comibir me gustaría me gustaría que des tu opinión sobre el P1557 que nos hables de tu proyecto y cómo Puerto Rico sin necesidad de tener muchos reglamentos que entorpezcan esto pero sí atendiendo las problemáticas de los municipios que sí se afectan y las comunidades que sí se afectan pues que todo pueda vivir en balance Mira, yo pienso y quizás difiero de que una reglamentación por municipio se convierte en un problema yo creo que los problemas de los alquileres a corto plazo en San Juan no son el mismo asunto por ejemplo de los problemas que tienen los alquileres a corto plazo uno que yo me he quedado que me encanta en Castañer no es lo mismo o sea no es lo mismo el problema de los alquileres a corto plazo igualmente las situaciones que sucedan en La Palguera con las reglamentaciones de recursos naturales entre otras cosas que puedan haber en las casas que están cerca de la costa o cerca del pueblo de La Palguera que los que puedan haber por ejemplo alquileres a corto plazo en el área de la avenida Los Ángeles en Carolina por decirte por decirte ejemplo que me parece que son diferentes yo creo que el proyecto que estaba hablando la cámara yo creo que es positivo desde el punto de vista de que tiene que existir un marco regulatorio para toda industria máxima industria nueva que llegó para quedarse o sea no la vamos a sacar y no es correcto sacarla y no es y en los mercados que se ha sacado o se ha prohibido tienen que volver para atrás porque es imposible hacerlo se convierte en un problema y yo creo que volvemos cuando uno analiza la conversación fríamente y regreso a lo que dije al principio llegó a resolver unos problemas y ha atendido unas situaciones sociales y económicas en Puerto Rico pero pues hay que reglamentarlas como cualquier otra industria yo creo que una buena idea y creo que será un buen proyecto a nivel estatal es facultar a los municipios desde el código municipal porque la situación de las ordenanzas es que pues puede venir alguien a impugnarla diciendo que los municipios son criaturas legislativas la constitución de los municipios o sea de donde nosotros nos dejamos llevar lo que podemos y lo que no podemos hacer mediante ordenanza es el código municipal lo que antes era la ley de municipios autónomos y si la legislatura debe a la facultad de los municipios de poder establecer lo que son las reglamentaciones por municipios cada municipio tiene su ordenanza a lo mejor hay municipios donde no hay que establecer una ordenanza porque quizás hay municipios que deben tener hay municipios que no tienen alquileres a corto plazo no tienen Airbnb porque yo vi el mapita del dashboard que de camino para acá y hay municipios que tienen cantidad miles de alquileres a corto plazo como el caso de San Juan y yo creo que la reglamentación pues por área y por zona puede ser una alternativa que quizás traiga una armonía claro en la legislación del código municipal hasta donde puede y no puede hacer un municipio pues ahí es que está el detalle de la legislación y ahí pues entonces entrarán distintos grupos a cabiliaria y a fomentar lo que tenga que haber en el caso mío en la legislación mía es para establecer el código de reglamentación de alquileres a corto plazo desde el punto de vista del orden y las garantías para los residentes de San Juan o sea no podemos perder perspectiva que aunque estamos de acuerdo con que hayan alquileres a corto plazo que estamos de acuerdo que Puerto Rico presente no solamente para todos los visitantes sino todo el que quiera venir a Puerto Rico y puertorriqueños aquí dentro haciendo turismo interno fomentar la utilización de estos alquileres a corto plazo yo creo que es bueno pero trayéndote el ejemplo que te decía fuera del aire cuando tú te montas en un avión de Puerto Rico por ejemplo a la ciudad de Madrid tú aquí das un Airbnb al lado de la Plaza del Sol y desde que tú entras en la Plaza del Sol ahí en Madrid tú sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer sabes que hay unas horas de entrada unas horas de salida sabes que hay unos decibeles de volumen que puedes utilizar otros que no no te permiten la música de hecho y esto es interesante en el caso de Nueva York en la jurisdicción en el área de Manhattan los alquileres a corto plazo se alquilan exclusivamente cuando el dueño de la residencia está en el bloque que te lo está alquilando es decir si yo le alquilo a la Antavera un piso o un apartamento en alguna de las cuadras en Manhattan pues tú tienes que estar ahí ¿por qué? porque en Nueva York se estaban dando las situaciones de que acontecía algún evento alguna emergencia pasaba algo se tapaba una tubería se quedaron 5 o 6 sin luz porque se cayó un break etcétera cosas que suceden que son totalmente normales entonces de momento cuando daban al dueño de la residencia pues están en otra esquina del planeta y eso fue un problema que se creó en Nueva York y ahora para tú alquilar un Airbnb en Manhattan tú tienes que el dueño tiene que estar en la jurisdicción en el mismo bloque cuestión de que si sucede algo te llaman yo no creo que en Puerto Rico haya que llegar a ese nivel pero me parece que son cosas que a lo mejor algunos municipios quizás más adelante lo necesiten otros no son reglamentaciones pero en el caso del orden San Juan tiene un sinnúmero de ordenanzas municipales a veces cuando residentes y lo han visto en las noticias y me llaman bastante seguido residentes del área de Dos Pinos en la Torre y residentes del área de Cupay de Caparra Heights de Caparraterras de Las Lomas de Summit Hills que de momento dicen mira es que de momento el vecino al lado vendió la casa la compró en un grupo y de una área residencial me la convirtieron en cinco apartamentos y no se me vacían y eso es gente entra gente y sale a las dos de la mañana tres de la mañana la música Bad Bunny a todos switches tú sabes Revolu la basura los desórdenes y el estacionamiento la congestión médica la primera pues quizás si tú te sientas a hablar con esa persona te dice yo no estoy en contra de que se alquilen la prefiero que se esté alquilando y que la tengan bonita pintadita en buen estado a que esté abandonada o cerrada como era en el 2008 2007 cuando tuviéramos muchachos andábamos bicicletas la cantidad de casas vacías y abandonadas era considerablemente mucho era un problema del que se hablaba mucho en la política y en los medios de comunicación que hacemos con las casas abandonadas las casas reposeídas hay más de 300.000 unidades que están mira para allá entonces esa y la cantidad de turbos públicos sin entrar a eso cuando uno guiaba por la Ponce de León todavía los hay pero volvemos mi papá trabajaba y el negocio de mi papá era aquí en la Ponce de León en la 18 y la cantidad de 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 residencias y espacios vacíos a principios de 2000 era enorme igual quizás o más de lo que tenemos ahora pero en esa en esa línea tú tienes que codificar las ordenanzas y las leyes de que se establecen para esa jurisdicción cuestión de que cuando esa persona llegue va a ver el candadito de su combinación coja su llave sepa lo que puede y lo que no puede hacer en ese esquiler a corto plazo yo creo que esa es la clave la clave es el orden la clave es garantizar los derechos de los residentes igualmente yo creo que eso es algo que tenemos que defender son constituyentes personas que pagan impuestos personas que lo que quieren es que sus comunidades pues de una manera u otra permanezca el espíritu residencial en esas en esas comunidades y pues yo creo que eso me parece que es la línea del balance en la conversación que tenemos que tener yo sé que hay unos que están en contra completamente otros que están a favor sin ningún tipo de regulación me parece que lo que yo quiero proponer y lo que quiero venderle al país y sobre todo a la gente de San Juan es ese balance que tiene que haber entre la industria y los residentes de San Juan yo creo que con esas palabras que dijiste no tan solo lo que tú quieres hacer pero lo que este espacio quiere traer traemos todos los puntos de vista y buscamos un punto medio porque creo que es algo que si se hace responsablemente puede beneficiar a muchas familias puertorriqueñas y jóvenes puertorriqueños que están buscando oportunidades lo importante es cómo se hace y cómo encontramos ese balance Manuel te quiero dar las gracias por venir aquí compartir con nosotros y a todo nuestro público los espero en el próximo episodio de una cita en el colaboratorio donde vamos a seguir tocando temas que toquen la economía del visitante muchas gracias de una cita